muy buenas a todos vamos a seguir hoy haciendo el logro una insólita aventura para ello nos hemos venido al valle sombra luna al entrenador de mascotas ashley este mini draenei y vamos a hacer el duelo contra él es el combate más sencillo de los entrenadores de draenos para ello vamos a utilizar solamente una mascota le vamos a derrotar con una mascota aunque veis que yo me he puesto aquí dos estrellitas de hierro más lele que estábamos evidentemente haciendo el logro una insólita aventura vamos a ganarle con una sola estrellita de hierro ahora vais a ver cómo cierro aquí le damos no más allá el combate es terriblemente sencillo de hacer primero le haremos desatado supercarga y de nuevo desatado esto es siempre el mismo combo en la escena de hierro desatado supercarga desatado es siempre igual ahora haremos una ola de fuerza porque tenemos aquí dos dos tiempos de espera podemos utilizar esto más esto y muerto ahora nos saca el elécte peluche no hace absolutamente nada le damos con el dos una ola de fuerza desatado supercarga y veis que el elécte peluche se ha dormido y automáticamente ha sacado al talbuk si veis es bestia y justamente tenemos el desatado para utilizarlo ahora que es fuerte contra bestias vamos a ver qué le pasa y ya pues nos queda el de peluche que no hace absolutamente nada como sabéis y nada es darle darle y darle más veces hasta que hasta que muera no tiene más como veis es un combate muy sencillo no tiene ninguna ciencia con la estrellita de hierro viene muy bien sobre todo para el talbuk que veis que lo hemos matado de una habilidad con el combo y no tiene más en caso de que queráis hacerlo con una pez de nivel 1 podéis hacerlo también en vez de una del elécte por si queréis levearlo podéis aprovechar pero vamos que ya os digo que es que este combate no tiene absolutamente nada vamos a darle de nuevo con esto ya está muerto y nada combate ganado pues nada chicos si os ha gustado este vídeo o si os ha ayudado por favor darle a like o suscribiros en el canal para que vayáis sabiendo si si os va gustando los vídeos que vamos publicando como siempre muchas gracias por el vídeo y hasta el siguiente chao chao chao